El hijo me llamó pa' que sumara medio corte Y yo le metí puro pa' que to' tumben el flote y se oriente Pa' pa' nada que te reviente Que tu tuye huele bicho, to' puede perder los dientes Con Ponce no te metas, te mudamos del planeta De los tortos en el taco sin ponerme la careta Dame bicho, ya, ya lo sabes A tu te marca luce el amoror de pitusa Por una gente soy cantante, por otra gente sigo siendo gestusa Pero dile hasta el que me queda a juzgar Que papá yo mando a decir que la salvación es individuo Al que me lo huele bicho como tú ni las mujeres Que con todo lo bonito y feo me meten en revolución Y lo que se pasa es las veinticuatro horas con la Biblia Pero el corazón lo tiene, tiene mala fe y envidia No, tú no me desenfoco, mejor me quedo en mi lado Todo el mundo que me conoce saben que yo soy callao' A veces me vuelvo a loco y me guillo de botón Pero no es botón, es que digo la verdad cabrón Y sigo directo al grano Ajá, en el punto si viene a frontear con gente Yo lo mando a matar La vida es una sola, nada más Y con ni problema, todo el mundo arranca Y lo único que quedan son papá y mamá Que la chamaquita hace tres años hasta ni miraba pa' acá Y ahora resulta que queda una fotografía El dinero no compra felicidad pero compra drogas Que la sembla americana hace eso Y un par de cosas mágicas de esos locos que están guiados al dique Y ahora al dique za di que No sirve lo de esta cabrón en la pinta Mamá mía Porque qué delicia de piquete Por más que me fronteé Sabes que el nene le le dan alfabetas Antes de inventar con el doctor Primero tienen que graduarse de la superior Nosotros nos sentamos cerca del piloto y la cabina Ustedes se suelen sentar detrás de la pelina Hasta pensé que eras en check Cuando te vi sentado al lado de la cocina Aterrizaron los cambios de celíricas Y las voces que bajan parte Siempre diferente pero muy sobresaliente Yo acabo de ir a caminar hasta que el pecho le revienta Una vuelta a cantar con la roma más Nosotros vamos a la victoria, ustedes somos fomecantes El santao se llenará, si los fríos comerá Porque son tremendos puestos y si se tiran morirán Poniéndolos a brincar un rato A los que les guste esta verdad Pa' que sepan Austin la maravich La Mirage ¿Dónde vas? A ver pa' acá ¡Gracias!